La menopropótesis es quizás una de las características que definen a los insectos. Ese misterioso paso entre distintas fases, larva, pupa, adulto, que nos asemejan a animales completamente diferentes. Los insectos no son los únicos que tienen una metamorfosis, también la tienen la mayor parte de los crustáceos, pero la de los insectos la ha sido estudiada durante varios siglos. Existen varios tipos de metamorfosis. Bueno, tenemos los ametábolos, los hemimetábolos y los holometábolos. Los ametábolos técnicamente no tienen metamorfosis, las crías salen como adultos en miniatura que simplemente van creciendo conforme mueren. Los hemimetábolos empiezan por la fase de huevo, pasan por una fase intermedia que es la ninfa, que no tiene alas, y luego termina con la fase adulta que ya tiene las alas que se van formando en el estadio de ninfa. Pero la metamorfosis más conocida es la de los holometábolos, que nacen de un huevo, pasan por el estadio de larva, donde se alimentan constantemente, hasta que llegan al estadio de pupa, que es un estadio de reposo donde se va formando el insecto adulto. Solo el insecto adulto es capaz de reproducirse. Otro tipo es la hipermetabolia, donde se tiene más fases que los casos anteriores. En este caso, los meloidos presentan una fase larvaria teridáctila, una fase larvaria calabiforme, una fase larvaria escarabiforme, una prepupa, una pupa, y el insecto adulto. Aún se desconocen muchos de los procesos que ocurren en la metamorfosis. Se sabe que las hormonas cerebral y torácica intervienen para que una larva se convierta en una pupa y de ahí a un adulto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!